¿Está vivo? ¡Me tope! ¡Me tope! ¡Me tope! ¡Me tope de boca a boca! ¡No, no, no, no! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya llegamos! ¡Mamá! ¡Eres tú! ¡Está vivo! ¡Mira dónde estamos! ¡Oye! ¿Qué? ¡Panita! ¡Te dio una ola de calor y te desmayaste y te caes al agua! ¡Claro que sí! Lo único que me acuerdo es que estamos en el barco y de la nada pues me quedé dormido y ahora parezco aquí. ¿Qué pasó? Pues que nos estrellamos. Solo sobrevivimos nosotros tres. ¿Cómo? ¡Uni el marinero número 47! ¡Oh, no! ¿Y ahora dónde estamos? ¡En el océano Atlántico, loco! Creo que es un poco obvio que sí estamos en el océano, bro. ¡Chucha! ¡Oh! ¡Me está bajando la comida, bro! Aquí no hay nada de comer. ¿Ustedes son comestibles? ¡Ehm! ¡No! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Oh, mira! ¡Ah, pero mira que viene luz del barco! Bueno, estas son cosas que se estrellaron y están flotando en el mar. ¡Necesitamos recursos! ¡Es verdad! ¡Ay, mira, comestibles! ¡Voy por ella! ¡Ya, se ve tu, fi! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya voy, ya voy! Agarro aquí... ¡Uy! Tranquilo, no pasa nada por estos mares, no hay nada peligroso, mi pana. ¡Tengo plástico! ¡Hay mucha madera! ¿Cómo que no hay nada? Vale, pues no sé qué fue lo que dañó el barco, pero ok. A ver, vamos agarrando hojita, voy agarrando una botella por aquí. Pero, ¡ey, chicos! Bueno... ¿Ustedes vieron cómo se estrelló el barco? ¿En serio o no? Eh, ¿recuerda la escena de Titanic? Eh, ¿sí? Pues cuando se estrelló el barco estaba viendo esta película. ¡Oh, my God! Entonces puede ser lo mismo. Eh, pero aquí no hay nada de peligro. ¡Hay una isla! ¡Miren allá! ¡Hay una isla! ¡No! ¡Tierra firme! ¡Hay un tiburón, loco! ¡Que hay un tiburón! ¡Que hay un tiburón! ¡Que hay una isla enfrente! ¡Mira abajo! ¡Míralo ahí! ¡Un tiburón! ¡Hay un charlo! ¿Podemos cazar, bro? ¡Tenemos comida ahí enfrente de nosotros! Eh, bro, no creo que... No creo que sea la comida. Creo que nosotros tenemos la comida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Para! ¡Rápido, rápido! ¡Toma la cuerda! ¡Súbe, sube, sube! ¡Uy, su madre! ¡Me pegó un mordisco el tiburón! ¡Acarra en la comida! Ahora tu pierna se ve más sabrosa. A ver, a ver, por favor, alejate. ¡Alejate, bro! ¡Alejate, bro! ¡Alejito! Aparte, aparte, viste la pierna que no era, eh. No era ninguna de las dos piernas. ¿Cómo? ¡What? ¡What the fuck! Oigan, estamos más cerca de la isla. ¿Y si paramos un segundo a ver si hay comida? ¡Es verdad! ¡Hay palmeras! ¡Pudimos agarrar cocos! ¡Y bueno, alimentarnos! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver... O tal vez hayan más sobrevivientes. ¡S.O.S.! ¡S.O.S.! No estoy nadie. ¿Usted? ¿Ya miraron el teléfono? A ver si de pronto tiene cobertura o no hay cobertura. Eh, bro, no tenemos teléfonos. Ah, no sé. ¿No ves que se rompió todo? Lo único que pudimos es subirnos a esta balza. Perdí mi partida de Clash Royale. ¡No, mi pal! ¡Estamos cerca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Betofi! ¡Betofi, Betofi, intenta tenernos cocos! ¡Oh, sí, mientras algún rato no les traigo! ¡No, le sigue el tiburón! ¡A su mano! ¡Vamos! ¡Coda, perro, no me picotes! Oye, Alexi... ¡Es el tiempo limitado! ¡Tienes que tomar todo lo que puedas con tus manos! ¡Agarra, agarra! Oye, Alexi... No, no... No frenamos, bro. No podemos ir a un día... ¡Vetofi, Betofi! ¡Córrele, que no va! Necesitamos un ancla. ¡No, cómo me lo frenamos! ¡No pensamos lo suficiente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Agárrale, agárrale! Bueno, lo perdimos. Ahora solo somos tú y yo. ¿Cómo que lo perdimos? Si estoy aquí, vamos... ¡Ayúdame, espérate, espérate! Lo perdimos. Alexi, Alexi, si hacemos timones, íbamos a la isla mejor y nos quedamos ahí. ¿Timones? Oh, espera, espera, espera. Necesitamos construir algo. Hay que sacar la habilidad de Bobo, el constructor, panita. A ver, tenemos que agarrar más recursos, bro, porque si no... Un ancla. Necesitamos plástico y algo que sea lo suficientemente pesado para que tenga la balsa. Y ahí es donde entro yo. Los cocos los olvidé, creo. ¿No recogiste comida? ¡Me me olvidó! ¡Me puse nervioso! ¡Te olvido! ¡Era la única cosa que tenías que recoger! ¡Ya, cállese! Todo tranquilo, Alexi, que si nos quedamos con hambre o algo, ahí tenemos un perro bien caliente y comemos hot dog hoy. Creo que no estás hablando de mí. ¿De Alexi? No, que tú eres un lobo, que ese es el perro. No pasa nada, bebemos aguita de esta. El agua salada no se puede beber. Aunque bueno, yo soy el humano aquí, ¿sabes? ¡Aquí a play! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Qué pedo el tiburón? ¡Pégale! ¿Qué hace? ¡Quítate, sucio! ¡Nos paga! ¡Quítate! ¡Aquí, joder! ¡Sube, sube, 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 sube! Creo que nos tuvimos que haber quedado en la isla. Y sí, bro, pero es que no tenemos como ir, regresar, ni nada. Podemos usar a alguien de nosotros como ofrenda, así el tiburón nos puede dejar tranquilos. Yo voto por Betofei. Bueno, yo, 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 yo. De más respeto, más respeto que yo, yo, yo soy el valiente de ir a las islas. Y bueno, no traje comida. Pero igualmente, a mí no me echen. Yo digo que capley. No, ¿yo por qué? No, 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 yo soy el capitán del barco. Eres el humano, tienes que ser lo que sea. Tenemos que actuar rápido, el tiburón nos está echando cada vez más. Ya, ya, soy que creo la, la, el remo, ¿vale? Me falta una tabla y plástico, me faltan dos. Toma, toma madera, tengo madera, tengo mucha madera. Toma. Uy, una cajita de Amazon. A ver. Era mi pedido que pedí por Aliexpress. A ver, nos faltan dos de plástico, dos de plástico, bro. Son las botellitas estas. Plástico. Juguemos al que primero que lo enganche. Tengo no la gancho. Come primero. A ver, ahí está. Lo enganche yo, como el primero, mi pana. No, hombre, severísimo. A ver, a ti ya no me gusta este juego. ¿Por qué no te gusta el juego, bro? Si lo enganchó, gano yo. Ahí fui yo de nuevo, mi pana. Gracias, comida. Eh, tengo un remo. Tengo un remo, mi pana. Ah, me rema. Uno, dos. ¿Y ahí la dónde estaba? Ah, está por allá atrás, ya la perdimos. Estaba por acá. Uy, el tiburón está ahí. Bro, tengan mucho cuidado. ¿Qué bien? ¡Quién! ¡Ayúdame, ayúdame! A ver, a ver, a ver. No, bro, tengo mucho cuidado, eh. De que mínimo podemos sobrevivir en la noche. El tiburón ya se llenó. ¿Tú crees? A ver, pero si no ha comido nada más que mi pata. Eh, bueno, pues hagamos lo que sea necesario para que el tiburón no nos coma. Ok, vayan consiguiendo ese recurso y yo voy dirigiendo la balsa. 12 en punto, medianoche. ¡Wow, mi pana! Aún nos hemos llegado a la isla y ya se hizo de noche. Oye, oye, oye. Ya sé cómo construir un ancla. En cuanto encontremos otra isla, necesitamos piedra. Oh, es verdad. Ya nos estamos volviendo muy ingenieros, eh. A ver, agárrate eso, agárrate el barril. Eso, eso. Tengo el barril. ¿Qué te da? ¡Uh, más cuerda! ¡Tengo una remolacha! ¡Una remolacha! ¡Comida! ¡Pero no te lo comas tú! ¡Una pelota! ¡Pero, bro! ¿Por qué no lo partes en tren, loco? ¿Y si lo tiramos? Eh, eh, no, 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 no. ¡Quítate asqueroso! ¡Acarren cosas, pues! ¡Para! ¡Vamos construyendo! ¡Vamos agrandando la balsa! ¡Mira que nos falta aquí! Ya está demasiado tarde. Echémonos una siesta. Buenas noches. ¿No vas a dormir? A ver, uy, la luna está bien bonita. ¡Juntito los tres para que no nos caigamos! ¡No me vayas a tocar, Betofi! ¡Ah! ¡La balsa, Capley! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Hemos quedado sin balsa! ¡No, mi pana! ¡Ahora qué podemos hacer! ¡No! ¡Este búrón está con nosotros, chicos! ¡Esperen! ¡Al frente de una isla! ¡Corren a la isla! ¡Corren, corre! ¡Corren a la isla! ¡Corren! ¡No me vas a comer, tiburón! ¡No, mi pana! ¡No, mi pana! ¡Tú confía! ¡Tú confía! ¡Betofi! ¡No me pierden! ¡No me pierden! ¡No me pierden! ¡Agárrame, perro! ¡Ahora me estás agarrando! ¡Mira, por el primero que elija! ¡Cuidado, guapo, Betofi! ¡Ten cuidado, Beto! ¡Ten cuidado, Lesslie! ¡Por qué me mordió! ¡Ten cuidado, mi pana! ¡Agarra! ¡Llega, llega, ya! ¡Ya sabes que llegamos a la isla! ¡Qué rico, tiburón! ¡Ostras! ¡Me está mordiendo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me parece que este chico sea muy listo! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¿Y dónde está Beto? ¡Beto! ¡Beto, Beto! ¡Se pega en mesa! ¡Agarrémoslo, agarrémoslo al tiburón! ¡A su madre! ¡Beto, desgraciados! ¡Estamos a nada de morir aquí en medio de una isla desierta! ¡Uy, sí, loco! ¡Qué pedo con el...! Yo estaba volviendo bien tranquilo, ¿eh? Estaba soñando ahí con... 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 Que estábamos en un barco, en una balsa Y estábamos perdidos en el mar Sí, entendí la referencia ¡Oh, qué bonito atardecer! ¡Oh, por qué! ¡Bro, está amaneciendo y seguimos perdidos! Y ahora sin balsa No, mi pana, ahora estamos en una isla Y no se mueve ni nada ¿Amaneció? Bueno, chicos Ya saben cómo van las cosas Aquí formaremos una sociedad Y seremos los dueños de estas tierras ¡Los dueños de la nueva tribu! ¿Y cómo no vamos a...? Y yo seré el líder Voy a ser el tirano líder Bro, pero no, falta... Para ser un líder, tú Tenemos que tener más personas ¿Acaso quieres reproducirte? No Pero tú eres el vasallo número uno Y tú el vasallo número dos Y yo soy el líder porque tengo la lanza ¡Así que a trabajar! ¡Pero si yo tengo el remo! ¡Yo tengo el remo! ¡No! ¡Bro, bro, bro! ¿Cómo que? ¡Háganme un castillo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.